Ahora, en cien años más, las cosas van a ser igual. Ahora, preguntamos por qué te quiero lo mismo que yo. No van a tener la vida ni que no saben que por mí no hay que entrar en ese encuentro. Ahora, llegamos hasta aquí a través de tanta historia. Ahora, ha pasado un golpe sin tiempo aquí contigo. Ahora, como el Dios, como eres tío, ahora me dio esta voz. Ahora.